¡Hola que están muy buenas noches! ¡Esto se reporta Empo Nights de San Jalisco! ¡Electronía, Mickey Boy! Así fue como dimos un cierre único al tour Empo Nights, que en un inicio resultó difícil emocionalmente, pero que después de esta noche nuestros DJs y staff, hemos llegado a la conclusión que estamos hechos para esto y que seguiremos de fiesta mientras ustedes sigan creando esa magia en cada lugar que nos presentamos. ¡Autlán, buenas noches! ¡Bienvenidos al tour de Empo todos! ¡Estamos en la paz aquí en Autlán! Autlán Jalisco nos sorprendió con un clima perfecto y un desfile de mujeres hermosas y hombres llenos de energía que vieron todo en la pista del Salón de los Jazmines. Cada lugar nos deja una gran historia que hemos tratado de transmitir en nuestros reportes, y aunque no hay nada como vivirlo en vivo y a todo color, siempre tratamos de que ustedes sean los protagonistas de estas historias. ¡Está padrísimo el ambiente! ¡Muchas gracias por venir! ¡Gracias a Empo! ¡Un saludo a Autlán! ¡Está increíble el ambiente! ¡Qué bueno que nos trajeron a Autlán, eh! ¡Está increíble! El ambiente, que todo es bien sano y nos estamos divirtiendo al máximo. ¡Chido! ¡Telegir es la onda, güey! ¡La neta! ¡Empo y Telegir es la onda! ¡Me gusta mucho! ¡Siempre estamos viendo a ver qué onda y es un gustazo que nos estén visitando! ¡Gracias a Empo! ¡Saludos a Autlán y a toda la raza! ¡Llenó mis expectativas! ¡Dale, dale! ¡Estamos en Epo a Telegir! ¡Hoy está aquí, pero mañana puedo estar en mi ciudad! ¡Saludos! Con sonido Electric House, Esmeralda dio inicio a esta fiesta llena de espuma y euforia. Siempre hay momentos memorables y espontáneos y eso fue lo que le tocó a vivir a DJ Goose durante su set lleno de beats poderosos que sacaron lo mejor de la banda de Autlán. ¡Uno, dos! ¡Atención! ¡Les habla la policía! ¡Sigan las instrucciones para pasar el control! ¡Saquen las manos de los bolsillos y levanten los brazos! ¡Así! ¡Muy bien! ¡A continuación hay que comprobar cómo suenan esas palmas! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Así! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Han pasado el control! En cada fiesta el tiempo nos hace trampa, pero fue suficiente para que Iván mate luna y cierra un cierre increíble. A la gente de Autlán, todo nuestro agradecimiento y cariño por habernos invitado a esta fiesta increíble. El personaje clave en esta aventura fueron todos ustedes que gritaron, cantaron, bailaron y expresaron lo que el ambiente y la música de nuestros DJs generó esa noche. Agradecemos también a Ercos Disco Bar, a Hernán Cortés y su staff y a la increíble banda de Autlán de Navarro, Jalisco. Esto fue Embo Autlán 2011. ¡Otra! 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 ¡Otra!